No amiga, es que date en cuenta, él no te conviene. Hola, tonta. ¿Ahora qué te hice? Qué famosa eres, ¿eh? ¿A quién le estás marcando? Sí, bueno. Jesús Carlos. Hola, oye, tengo una pregunta que hacerte. Como cuando planeas casarte con mi hermana y a llevártela de aquí. Es que es bien enfadosa. Aparte está bien fea. Y se echa un... Dame el teléfono. Oye, dame el teléfono. No, tonta. Uy, qué enfadosa eres. Deja de molestarme entonces. Mamá.